Harry el Sucio encarna la reacción conservadora a la ola de activismo por los derechos civiles, protestas contra la guerra, hedonismo hippie y crímenes sensacionalistas de finales de los 60. Por ejemplo, Charles Manson, el asesino del Zodiaco, que vamos a hablar un poquito de eso más adelante también. Scorpio es la peor pesadilla hecha realidad para Callahan y también para todas aquellas personas que se consideran al menos ligeramente conservadoras. Donde Callahan es un macho alfa pavoneándose, Scorpio tiene el pelo suelto y es poco varonil. Donde Callahan tiene su propio sentido de la justicia ligeramente distorsionado, Scorpio no tiene ninguno. Es lo más distante de un conservador social y es un perfecto representante del movimiento y de la amenaza hippie. Solo toca reparar en la hebilla del cinturón con el signo de paz, peace and love, y las trenzas de cabello que le fluyen después del llamado summer of love o el verano del amor. El tema es que este hippie se volvió homicida y eso lo hizo diferente. Scorpio es sádico, es cobarde, es abusivo y es sociópata. Él siente como una inmensa alegría al matar y no muestra remordimiento alguno por sus crímenes ni empatía por las víctimas. Siempre está listo y dispuesto a asesinar a cualquiera para evitar ser capturado. Incluso está preparado para soportar grandes cantidades de dolor físico para engañar y sacar ventajas sobre quienes se interponen en su camino. Por ejemplo, como mencioné anteriormente cuando le paga a un hombre de raza negra para que lo golpee y poder culpar a Harry. Llega al punto de insultar de forma racista a su proveedor para que le haga un servicio más completo. Aunque aparentemente loco, Scorpio tiene una mente muy serena. Recuerda usar guantes para no dejar huellas dactilares. También sabe cómo aprovecharse de los baches que presenta el sistema legal para salirse con la suya, aún después de haber cometido crímenes atroces. Sin embargo, se puede ver que se pone ansioso cuando no puede matar a sus objetivos previstos. Cuando se ofrece a detener su racha de asesinatos a cambio de dinero, está claro que Scorpio obtiene demasiado placer de matar en sí mismo como para ser comprado. Incluso cuando Harry le lleva el dinero para el intercambio de rehenes, Scorpio le dice que dejaría morir a la chica de todos modos. Es esta dualidad, esta combinación perfecta de héroe imperfecto y viano magnético lo que hace de Harry el Sucio una película tan eternamente electrizante. Y es el carisma extraordinario y loco de Andy Robinson lo que hace que Scorpio sea más que un tipo malo con un arma. En cada movimiento espasmódico y parpadeo de sus ojos, tenemos la impresión de una inteligencia maníaca en acción. Es importante tener en cuenta también cuánto del personaje de Scorpio proviene directamente de Robinson. Según el actor, que tenía poco más de 20 años en ese momento, increíble yo, y nunca antes había aparecido en una película, no le importaba mucho el guión original. Él dijo que no entendió el personaje y obviamente que el personaje, digamos, se describió de manera diferente, era un personaje diferente. Era como un tipo calvo con una camiseta y una barriga que merodea por las estaciones de autobús. Seagull, el director, sin embargo, tenía su propia idea de cómo debería verse Scorpio y contrató a Robinson porque tenía la cara de un niño de coro de iglesia. Entonces, te pregunto yo, ¿cómo viste la actuación de Andrew Robinson en el papel de Scorpio? ¿Te parece que contrarrestó adecuadamente la figura de un héroe imperfecto o antihéroe como Harry al darnos un villano despreciable, pero a la vez algo electrizante y magnético? ¿Estás de acuerdo con la interpretación de algunos detractores de la película que dijeron que el personaje Scorpio era una representación del movimiento hippie que por eso fue mostrado como un loco inteligente que sabía sacar provecho del progresismo del sistema penal y judicial? Y, la última, teniendo la ventaja de ver las cosas en retrospectiva y basándote en la actualidad, vivía en la ciudad en que se desarrolla la trama, es decir, San Francisco, ¿quién dirías que tenía razón sobre la dirección en que se debían llevar las cosas, Callahan o los políticos? Ok, primero con la actuación de Robinson me pareció bastante adecuada, muy bien hecha para, digamos, para un actor prácticamente que no tenía ningún background sobre un papel que haya hecho antes y menos, mucho menos, digamos, con esta complejidad. Me parece que lo hizo bastante bien. Sumamente bien. Sí, 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 estuvo bastante bien. Y me gusta el hecho de que estaba muy caracterizado, digamos, que era como lo opuesto de Harry, pues era más, digamos, alguien más de San Francisco y no Harry, que era el que está, que, digamos, alguien fuera del lugar en la ciudad de San Francisco. O sea, su vestimenta, su manera de comportarse, o sea, era, no, o sea, digamos que el Scorpion era, ¿no?, como un ciudadano, pues, de San Francisco, normal, un poquito, ¿no?, cabello largo, vestimenta un poquito más moderna, Harry, digamos, era un poquito más sobrio, ¿no? Esa diferencia entre los dos me gustó, digamos, un poquito, ¿no?, opuestas. Así que eso me gustó mucho y hizo, digamos, de esta rivalidad algo muy interesante. Pues, lo que dicen los extractores es que hicieron una representación de los movimientos hippie, bueno, esto es al final, ¿no?, lo mismo de, si yo tengo una, digamos, una manera de pensar y de buscar de cómo darle plomo a una película, pues lo voy a sacar y lo voy a encajar y me va a quedar. Pues, eso es como decir que, no sé, ¿por qué pones, o sea, el Yuna Bomber? Pues, el Yuna Bomber era un tipo, o sea, era un profesor de Harvard, era un tipo inteligente, era un tipo sofisticado, o sea, y eso no quiere decir que si tú haces una película con un personaje así sea por un motivo X, sino que, pues, lo quisieron poner así, asumo yo que para darle un mayor contraste con Harry también, aunque, pues, tú dices que lo querían poner de una manera diferente, yo pienso que no hubiera sido acertado, porque un personaje así, o sea, como tú lo escribiste, pues no me encaja en, digamos, en el resultado final, o no sé si este está tan bien hecho, porque pienso que ese no encajaría, pero pienso que ese contraste me parece que estuvo fascinante y no necesariamente tiene que ser, digamos, que está representando a alguien, vuelvo a insisto, o sea, está representando a alguien, digamos, probablemente un personaje común de la ciudad de San Francisco. Entonces, o sea, a eso, pues, yo no le veo absolutamente nada malo, o sea, ni que tenga, digamos, un mensaje oculto en el personaje. Pues, y con lo último, de, pues, ¿quién tenía la razón sobre la adicción que se deberían llevar las cosas? Pienso que es parte y parte, o sea, pienso que Harry tenía la razón en, o sea, con, con, con lograr el objetivo final, pero pienso que los métodos, y eso lo voy a mencionar más tarde, pienso que los métodos, si quieres llegar a su objetivo, tampoco fueron los correctos, porque, o sea, si tú quieres llegar al objetivo y lo haces de la mala manera, pues pasa lo que pasa en la película. Entonces, eso igual lo voy a ampliar ahora, pero, 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 pero por eso pienso que es parte y parte, porque, digamos, el objetivo de Harry era el correcto, pero pienso que el método se metió, y, o sea, la manera de actuar a la brava, pues, interfirió al final en su objetivo final, así que pienso que debió haber parte y parte para, para poder conseguir, pues, conseguir, pues, el objetivo satisfactoriamente. Sí, digamos, pues, que en, 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 en la película nos lo dicen claramente, sí, yo, 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 yo creo que no hay ninguna duda, digamos, de que Scorpio es, sí, es un psicópata, cierto, total, y, y, o sea, pues, digamos, creo, creo, creo que el tema de, de los derechos de Miranda, sí, o sea, los Miranda Rights, creo que tenían como unos, no me acuerdo, unos seis años, algo así, que según lo que leí, que se habían implementado un poquito más, quizás, no sé, de un tipo de, digamos, apellido Miranda, o sea, pues, no, que lo, que lo habían arrestado por violación, cierto, y que entonces que, él dice que él no, o sea, que firmó una confesión, o sea, que era culpable, sí, y que entonces, pues, no, que después, durante el juicio, que él no se acordaba que los policías le habían dicho, los que lo, lo, lo arrestaron, que él tenía derecho a guardar silencio, cierto, y que tenía derecho a una representación legal, aunque no tuviese abogado, entonces, por esa razón, imagínate, ¿no?, lo dejaron libre, pero luego, sí, lo, lo volvieron a atrapar, porque la, la novia, o la esposa, no me acuerdo quién era, lo escuchó, y él estaba contando, y se estaba riendo de que había violado a alguien, y que se salió con la suya por una tontería, de que, así, de que no le dieron los, los derechos, entonces, lo encarcelaron nuevamente, sí, y entonces, creo que estuvo como cinco años, después lo dejaron libre, por buena conducta, o sea, que lo, lo querían hacer como una figura, ¿no?, sí, un mártir, y ¿sabes qué es lo más gracioso?, que en una pelea de bar, como cinco años después, lo mataron, sí, parece que era una, era una prenda el tipo, sí, y el que lo mató, quedó libre por los derechos de Miranda, porque no le leyeron los derechos de Miranda, entonces, se, 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 se cerró el círculo, ¿no?, pero no, yo, digamos, si tú me preguntas a mí, ¿qué te puedo decir?, digamos, pues no, lo que uno ve, digamos, en San Francisco, y por hoy, el tema, vamos, las políticas liberales y progresivas que hay en San Francisco, vamos, ese tema de proveerle jeringas, ¿cierto?, y espacios a los adictos, digamos, a las drogas, para, para que se droguen, ¿sí?, o sea, eso me parece a mí, pues digo, ¿no?, o sea, extremo, pues tú ves a la gente, digamos, ahora, ¿cómo es que se llama la droga esta? ¿Fentaneo? ¿Cómo es que se llama en español? Bueno, no sé, estas cosas que los tienen locos ahora, que parecen zombies, y que, que no pueden, digamos, ni siquiera caminar, digamos, así, erectos, sino, están como, sí, como, todo el día, así, como, jorobados, ¿sí? Ese tema, ¿cierto?, tú ves, digamos, pues no, el, el, el tema, digamos, pues no, de que, eh, permiten, digamos, pues no, que, que haya robos, digamos, o sea, si no son por más de mil dólares, ¿cierto?, no te meten preso, bueno, aquí también, no, no, no vayamos muy lejos, y creo que aquí es diez mil, sí, bueno, pero, bueno, diez mil es más que mil, sí, o sea, pero, pero, o sea, por mil no vas preso, entonces se meten, digamos, las cadenas de supermercados, y hay muchos videos de estos, no, o sea, aquí si no es diez mil no vas preso, ¿dónde?, ah, sí, si no es diez mil, bueno, eso no lo había escuchado, entonces, bien, bien portaditos aquí, porque uno no ve tampoco que pase, digamos, lo que pasa es ya un ejemplo, o, 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 o que si alguien se mete en tu casa y tú le das una paliza por el que va preso eres tú, bueno, imagínate tú, entonces, pero, pero el tema, digamos, es que, o sea, pienso, digamos, que, que, o sea, que Harry, como dices tú, tenía la razón, ¿cierto?, pero es en el procedimiento, aunque, bueno, no, o sea, también hay cosas, digamos, que parecen carecer de lógica, pero ya lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí?, pues, o sea, sí existieron como algunas inconsistencias en cuanto a la información, pero lo que sí es obvio en la película, vamos, es que, o sea, Scorpio es un psicópata burlón y agitador de pelo largo, ¿cierto?, un asesino tipo Zodiac, hippie, al que incluso Marlon Brando ponió un mando de los actores liberales más declarados de esa época que querrían exterminar, entonces, se congracia, vamos, aún más con la audiencia al murmurar sobre su derecho a un abogado, secuestrar un autobús lleno de niños y pagarle a un hombre nuevamente para que lo golpee y poder incriminar a Callahan. Entonces, ¿por qué a Bolirías la pena de muerte con este tipo suelto? Gracias por ver este video, por favor, suscríbanse, apoyen el canal, denle like y compártanlo en sus redes sociales. Hasta luego.